de la ciudad de México. Gracias, qué gusto volver a saludarlos ahora con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Estamos hablando que aquí en la región, esto sobre todo hacia el norte y el noreste del país, chubascos de manera isladas estuvieron reportando el día de ayer que también serán válidos para el día de hoy, esto de preferencia ya para la tarde y noche de este miércoles. Esperamos para Nuevo Laredo y Mante, treinta y dos a treinta y tres como máximo, un cielo parcialmente soleado, 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 chubasco de manera ocasional, le reitero, para Matamoros, Reinos y Ciudad Victoria, donde la máxima será entre los treinta y tres a los treinta y un grados para Ciudad Victoria. Esperamos que el termómetro alcance hasta los treinta grados, un cielo medio nublado, condiciones de escasa nubosidad, al menos para los próximos días, que será entre los treinta y dos a los treinta y tres grados como máxima y hasta el momento se descarta la probabilidad de precipitación. Nuevo Laredo, treinta y tres para el día de hoy, un cielo parcialmente soleado, un ambiente un tanto caluroso que estará predominando para la tarde de este miércoles, que también será válido para este jueves, viernes y sábado, treinta y dos a treinta como máxima, mientras la mínima oscilará entre los veinte a los diecinueve grados. En Reynosa, treinta y dos para el día de hoy, un cielo medio nublado, lluvia de manera ocasional, de preferencia para la tarde y noche de este miércoles, es lo que estaremos esperando. Para el jueves, un cielo parcialmente soleado, treinta y dos como máxima, es para este inicio de fin de semana, donde la lluvia regresa de manera ocasional, nada significativo, donde la máxima será de treinta y la mínima alcanzará hasta los veinte a los veintiún grados. Para Matamoros, esperamos treinta y uno como máxima para el día de hoy, un cielo soleado, condiciones estables, al menos para este miércoles, es para el viernes y el sábado, donde la lluvia no se descarta, treinta, treinta y uno como máxima y la mínima será entre los veinte a los veintiún grados. Ya para finalizar, en Tampico esperamos treinta y uno como temperatura máxima, un cielo medio nublado, chubasco de manera ocasional para el día de hoy, el menos para el jueves, viernes y sábado, condiciones estables, un cielo parcialmente soleado, asoleado, la máxima será entre los treinta y la mínima será de veinticuatro a los veinticinco grados. Son los detalles del pronóstico del tiempo, que tengan ustedes un excelente día.